Las elecciones de alcaldes y diputados del 2018 podrían ser un caos debido a la falta de estrategias concretas para el desarrollo de las mismas, afirmaron los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Nos preocupa el tortuguismo con que el Tribunal Supremo Electoral está manejando este tema. Que todavía no se cuenten con planes concretos, con sistemas contratados y con fondos suficientes para llevar un sistema o un proceso democrático. En su afán por garantizar los insumos tecnológicos, el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer que la República de Corea donará 1.800 escáneres para la transmisión de actas y resultados. Los empresarios no ven con buenos ojos esta donación. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen que hacer una licitación. La excusa que se ha dado, porque eso es una excusa, es que como nos han donado 1.800 escáneres, entonces hay que cumplir con esa donación. Perdónenme, eso puede tomarse como un soborno. Agregó que si el Tribunal no agiliza la adquisición de la tecnología necesaria para los comicios, podría repetirse la historia de las pasadas elecciones. No podemos darnos el lujo de un desastre electoral como el del 2015. No podemos. Recuerden ustedes más o menos lo que ocurrió, ¿verdad? Se cayó el sistema por una hora. 20.000 votos en San Salvador, solamente en San Salvador, no fueron contabilizados. La Cámara también cree necesario que la capacitación del personal que estará en las JRB y la inducción a la población sobre cómo votar, debe iniciar lo más pronto posible para evitar confusión. La sala de lo constitucional ha venido haciendo reformas al código electoral que se deben de cumplir para estas elecciones y si no hay suficiente capacitación para la población y para los integrantes de la Junta de Receptores de Votos, puede haber un riesgo también en la transparencia y la agilidad de ese propio día de las elecciones. En cuanto al presupuesto, dijeron que este no debe ser una limitante para garantizar unas elecciones transparentes. Lorena Miranda, Telenoticias 21.